Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcarada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar, pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes, bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa que yo, 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 yo de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo conversar Mirar y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo, ok Y positivo, ok Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Más mala Que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Pero de esa enfermedad Ay mira mamacita Yo me voy a curar Amargura Señores Que a veces me da Ay que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad 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 No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil, mira por poco el dolor me mata La madura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me haces falta, oye mamá La madura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura la tengo yo Aunque me agitas a veces, loco no me vuelves tú, no, no La madura señores que a veces me dan Que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Gracias! 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 Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar solo por ti, que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir a favor. A tu padre como de costumbre, me ha dado porque tú renuncies, al amor que yo guardaba para ti, te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mi, él es feliz. ¡Gracias! Que hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en ti. Que hay de malo en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano, morir para ti, de puderte en un mundo de amor y sentado sobre ti. ¡Gracias! Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en ser joven y en vivir, que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y en vivir, que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir a favor. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en cantar, que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en amar, en vivir, en ser joven y reír. Baby, quiero. Que hay de malo en sentir, que hay de malo en sentir, que hay de malo en sentir, cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo en sentir, que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír. Que hay de malo en ser joven y en vivir, que hay de malo en querer, como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir a favor. Quiero hacerte el amor, y tu te alejas, quiero besar tus labios, y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedes navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte, llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Quiero hacerte el amor, si te beso el cuello tu me esquivas Quiero llenarte toda Pero yo sé que te gusta mamita ¡Ay! ¡Y vuelve! Quiero hacerte el amor, quiero que sientas tu vida encendida Quiero llenarte toda No te pongas tensa querida Quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Que el fuego corra por tus venas Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Mía, porque nunca te hablé de fracasos Mía, aunque quieras negarlo eres Mía, tú que tengas mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñan la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres Mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres Mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres Mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor no serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida No, no trates de engañarte, no Él no podrá hacerte sentir como yo Mía, así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, a mí, y tú sabes bien que eso es así Mía, porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñe Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, 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 mía Mis huellas siguen marcadas en ti, por eso. Mía, mía, mía. Estoy presente en tu pensamiento, cuánto darías porque él fuera yo. Mía, mía, mía. Estás deseando los de, de en escaparte. Mía, mía, mía. Solo una noche, nada más después te vas. Mía, mía, mía. Mía, mía. Mía, mía. En una cama de hotel nos sorprendió la mañana. Mía, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada, dos desayunos, señor, para las 8-9-11. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo, porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tú me quemas con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos, todavía más queremos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado, por eso es que te amo Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Jugando A besarnos A darnos cariño Muchacha Seguimos Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Nuestros cuerpos expresan emociones y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Por eso, por eso, por eso es que nos gusta cuando lo hacemos, ya que sabemos disfrutar Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Es que son excitantes nuestros momentos en la intimidad, que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Y eso es amar No me digas nada, ya lo sabía Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Es que encierras tanto amor, que tú me quemas Y eso es que encierras tanto amor, que tú me quemas No me digas No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfiados Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Nunca amarás No me digas nada Márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriados Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia ¿Qué nos pasó? Lluvia 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 Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Chica Mi ambición fue coser y quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Amor Música 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 No me hace feliz, ni es cómico, que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo, pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no, y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mi, pero llevo el adiós, porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor, no me importa dañar, sentimientos no Tampoco alojar, lleno sobre mi piel, es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa, despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no dañarás mis sentimientos, porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, ya no seré tu blanco de amor y mucho menos un anónimo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, sé todo de mí, pero no resultó que llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo, no, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has sido sin ti, listo estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives, partes y reservas Yo te di todas las noches de mi amor Y viví para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives para darte Si reservas Yo te di Todas las noches de mi amor Y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Cada vez, otra vez Haz de volver Pues quiero amarte por siempre No te quiero perder Cada vez, otra vez Haz de volver Si te dieron tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez, otra vez Haz de volver La fuente de nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Chica vuelve Cada vez, otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez, otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez, otra vez Y otra vez Mi amor Una vez más Soñé contigo Y a la verdad Necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Y ya nací por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detienen por ti Y por mí Si nos ven besar Sonriendo dirán Que par de locos Darme un beso Así Es ir al paradiso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Mira mis labios Mira mis labios Acércate un poco más De manera casual Muerde un suspiro Aprovecha mi descuido Ve Bésame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso Así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Dula mi mente Dame un beso Así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso Así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso Así Llévame hasta el paraíso Dame un beso Así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso Así Oye tu boca En mi boca Quisiera tener Dame un beso Así Mira que brillan mis ojos Y te deseo Mujer Dame un beso Mujer Dame un beso Así Darme un beso Así No me hagas de fallecer Dame un beso Please Please Oye bien lo que te digo Suave maestro Tú no me puedes ganar Cuando comienzo a tirar pasito Pa'lante y pa'atrás Yo sé que tú tiras tu pasito Pero como yo no voy Porque es que cuando yo comienzo Quítate que voy por ahí Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Quítate que lo muestro Ven demuéstralo Guapa ya papá Ven demuéstralo Tu dices que tienes power Pero tú no tienes nada Y en esta noche buena Te lo voy a demostrar También te voy a enseñar Quién es el que tiene flow Tú sabes El que cuando se menea en la pista Yo me robo el show Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo A caballo Palmonte Se sueltaron Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Un pasito pa'lante Y otro pa' atrás Ven demuéstralo Si pierdes la clave Bócate la llave Y no sirve pa' nada Ven demuéstralo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Me corre la pena El bongo de rohena No te digo nada Ven demuéstralo Salsa para el bailador Ven demuéstralo Vamos a bailar mi morena Vamos a bailar salsa buena Y esta es en cortesía Del maestro Jerry Rivera Y tu mamá ¡Tum! Tum! 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 He venido para hablarte Y de mi cosas contarte Que conozcas de mi Si, si Por mi edad tu me dejaste Que por niño lo que hallaste Y que comienzo a beber, y no es así Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Reconoceme, te reto, que hay amor pa' que te sobre Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Reconoceme, te reto, que hay amor pa' que te sobre Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Soy cara de niño, con alma de hombre Con alma de hombre, yo quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Cariño, el amor no tiene edad Y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces Soy cara de niño, con alma de hombre Yo no soy tan niño, y te invito No me juzgues por mi cara Reconoceme, mi alma Soy cara de niño, oye mi niña, con alma de hombre Pero si un día me das la oportunidad de amarte Hasta puede que te asombres Soy cara de niño, con alma de hombre Yo te quiero demostrar lo que siento por ti Pero tú no me respondes Soy cara de niño, cara de niño, cara de infante Con alma de hombre Y en las cositas del amor, hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niño empedernido, no me juzgues, te lo pido Con alma de hombre Por si lo quieres saber, muchacha mucho he vivido Soy cara de niño Tú me juzgas por mi cara, por mis años sin saber Con alma de hombre Reconócelo, mi vida Que el amor llegó esta vez Niño Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un capricho Este no es el lugar, ni nuestro destino Mejor no ser amantecita, solo ser amigo No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar, ni lo que haya perdido Si tú ya fuiste aquella, la dueña de mi alma Tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos Dios sabe por qué, por qué No te pedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Aquí no hay pecadores Ni hay delitos No era tu obligación amarme, te lo he dicho Gracias por tanto y todo Te llevaré muy dentro No ha sido lo mejor y yo de nada me arrepiento Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Y cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel, vuela muy lejos No sabe por qué, por qué Nos despedimos por tu piel y el mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz aunque muera de pena Adiós, adiós y que te vaya bien Adiós, adiós y que te vaya bien A mí me quedan esos días para recordar Adiós, adiós te vas Adiós, adiós y que te vaya bien Eres duro, yo lo sé y aunque no siento más Sé que a poco intentamos lo que hicimos Aquí estamos dejándonos en un adiós de la vida Yeah Yeah Plena De Borinque A mí me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Cuando algo no conviene Se deja libre si se quiere Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Aunque me duele corazón Aunque me duele corazón yo te digo No te detendré en tu camino Baby Baby Te dejo libre si quieres volver Bye bye Sí Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré En las cosas del destino En las cosas del destino No me voy a interponer Aunque me arranques la piel, vuela muy alto No te detendré Sé que has dado lo mejor que tú has podido Por eso te digo Adiós Adiós ¡Hasta la vista, baby! Ese, el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo Y hecho con tu pobre corazón Que llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada de él Sé que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Siempre que te enrolla y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Ese soy yo Siempre que te envuelve con él Y que te envuelve con él Salmón� На plus de tu vida lo que quiere Y que te envuelve con él Y aunque no te envuelve con él Y que te envuelve con él